Vamos a ver precisamente el vídeo de las chicas que denuncian la situación que han vivido de acoso de la policía directamente. Es que la situación no es que Nacho Cano acose a las becarias, sino que la policía acosa a las becarias para que hagan falso testimonio. Vamos a verlo. Bueno, sí nos hicieron preguntas encaminándonos a atacar por cualquier lado a Nacho, a lo que todos estábamos como repelando. A mí me preguntaron en lo personal, ¿alguna vez te has sentido incómoda por Nacho? Yo dije, claro que no. En primera porque ni siquiera tenemos una relación directa con él, lo vemos para cosas como de clases o de las funciones. Y me volvieron a preguntar, ¿pero alguna vez te ha mirado o te ha tocado? O sea, como... ¿de dónde? Tú alguna vez, o sea, en ese momento que te preguntan, la policía, ¿tú te sientes coaccionada? O sea, ¿a decir algo que no es verdad? Claro, porque nos hicieron también como mucha insistencia. O sea, por ejemplo, nos enseñaban unas imágenes y querían que reconociéramos a fuerzas a personas que... En primera las fotos estaban muy borrosas o estaban muy diferentes. Bueno, yo en lo personal no las identificaba de primera. Y me enseñaban fotos en el móvil. O sea, que yo ya tenía identificadas las redes sociales de las personas a las que querían que... Entonces, de ahí, de ahí nos señalaban. Esas fotos que te enseñaban, te decían quién podía ser... Me dijeron, ¿y reconoces a esta persona y yo? Sí, o sea, porque en sus redes sociales, claro, pero en las imágenes que nos enseñaban, ellos no. Ah, bueno, pues busca la bien o busca en la segunda línea o busca más a la derecha. O sea, claro que querían, o sea, encaminarnos a responder lo que ellos querían escuchar. Ni siquiera tenemos nosotras opción de, pues como de dar nuestra propia opinión. Ya todo estaba encaminado a lo que querían escuchar. Ellos dirigían sus preguntas a cuestiones de trabajo. Querían que contestáramos que estamos siendo contratados, que somos contratados cuando no fue así. Nosotros vinimos sabiendo lo que hacíamos y bajo qué condiciones, las cuales son óptimas y tenemos todo lo que necesitamos y se nos prometió en su momento y más. Y además dirigían las preguntas a que contestáramos sobre el acoso que no existe, sobre un contacto rebasado que no existe y sobre una explotación o hubo ofertas de trabajo. Dentro del templo canalla que no existe. Nuestras participaciones son voluntarias y nuestras prácticas, como ya lo dijo el maestro Nacho, son necesarias y es lo único que estamos haciendo. Sin suplir a nadie, sin bajar de escenario a ninguno de los artistas contratados y de ninguna manera dejándoles sin trabajo. Pues señor César y Fidalgo, blanco y en botella, o sea, si está la policía diciendo que las becarias pues están contratadas de forma fraudulenta, que Nacho Cano más o menos, que es un acosador sexual y están diciendo que es todo lo contrario, ¿quién que les está acosando es la policía? De hecho, tiene denuncias la policía de estas becarias por el trato que les ha hecho, ¿no? Mire, es simplemente flipante que en un país en el que había unos tipos que tenían sustancias explosivas, los famosos CDR, los hayan amnistiado y a Nacho Cano, que es un empresario que está montando simplemente puestos de trabajo, le hayan montado este número. Bueno, es flipante e indica mucho hacia dónde va España y lo que es Pedro Sánchez, que está amnistiando a gente que intentó dar un golpe de Estado y que pudo matar a gente, porque aquello de las bombas, aquello de los explosivos decían que no era. Bueno, yo no sé si lo era o no lo era, yo creo que sí lo era y muchos lo pensaban y los han amnistiado. Y en cambio a este pobre hombre, a Nacho Cano, por crear trabajo, por expresarse, le montan esto. Mire, estas chicas han dicho la verdad, estas chicas han dicho lo que está ocurriendo en España y estas chicas hay que escucharlas, porque es lo que nos puede ocurrir como no consigamos deshacernos democráticamente de este mal presidente del gobierno que se está cargando el país. Pues muchísimas gracias don Sergi Fidalgo, cuídese usted mucho.